Música Un saludo para todos amigos, bienvenidos a la huella de guitar En el tutorial de hoy vamos a hablar de como improvisar, de como tocar solos sobre tonalidades mayores Lo vamos a hacer tomando la armonización de una escala mayor y viendo que diferentes posibilidades tenemos de tocar licks y frases a dos cuerdas Empezaremos con figuras como las terceras y las sextas, algo que siempre va a quedar muy bien en nuestros arreglos y solo dado su carácter melódico Pero no nos vamos a quedar ahí y vamos a buscar también como armonizar utilizando cuartas y quintas Un sonido muy muy distinto pero que también puede ser muy interesante ¡Vamos a verlo! Una de las maneras más básicas que tenemos de utilizar nuestros conocimientos en una escala mayor, sobre cómo armonizarla A la hora de hacer solos es tocar por ejemplo con intervalos de tercera Es decir, buscar de cada nota de la escala, buscarle su tercera por ejemplo en la cuerda que nos queda más abajo Si por ejemplo estamos tocando en el tono de re mayor, utilizando la escala de re mayor En el contexto de un solo Podemos utilizar, una vez llegado por ejemplo a esa raíz, a la nota re Podemos utilizar ese recurso de armonizar la propia escala para hacer arreglos y solos Buscando por ejemplo en esa primera cuerda Pues donde tengamos en el, por ejemplo, los grados 1, 4 y 5, buscar una tercera mayor Serían la nota re, sol y la Y en el resto de notas de la escala buscar una tercera menor Estaríamos hablando ahí de la segunda, la tercera, la sexta y la séptima Todo esto junto, por supuesto, armonizaríamos esa escala con dos cuerdas Solo buscando su tercera consecutiva Una vez has hecho esto un montón de veces a la hora de tocar un solo, por ejemplo, a gran velocidad Pues es fácil que te hayas aprendido esa forma si no estés pensando en 1, 4, 5 mayor Y 2, 3, 6, 7 menor, ¿no? Sino que simplemente tanto tocarlo Aunque nos va a venir muy bien, por ejemplo, para unir diferentes partes del mástil Ya que si estamos tocando en la zona más alta Nos va a llevar, por supuesto, una octava más aguda en esa zona más aguda también del mástil Así que es una buena opción también para unir partes del mástil Utilizando esta escala y con ese sonido que nos van a dar las terceras Sin duda esto se puede utilizar de muchas maneras Yo lo he hecho a lo largo de toda la escala Pero simplemente podemos utilizarlo en un tramo y enlazarlo, por ejemplo, en una escala pentatónica Parando, por ejemplo, ahí en esa posición número 5 de la escala pentatónica mayor O podemos hacerlo también en otras cuerdas Una vez tengamos una nota re, por ejemplo O incluso de cualquier otra nota de esa escala de re Podríamos hacerlo, por ejemplo, en tercera y segunda cuerda Teniendo en cuenta que ahí el dibujo va a ser distinto Para las formas mayores vamos a simplemente por una cejilla 7-7, por ejemplo, desde re Y para sol y la Y en cambio para las formas menores tendremos ahora esta forma Que antes hacíamos para las formas mayores Así que en esas cuerdas va a cambiar el dibujo Lo cual nos va a obligar a aprendernos otra forma distinta para hacerse a mismos grados Los intervalos con sexta siempre van a quedar muy bonitos en nuestros arreglos y en nuestros solos Ese tipo de sonido Así que cuando nos encontramos, por ejemplo, con una tónica Como estamos viendo ahí, por ejemplo, en el tono de re El saber que podemos tocar por detrás saltándonos una cuerda En una nota que va a estar dentro de la escala Y que forme ese intervalo de sexta Pues es también un genial recurso Muchas veces lo difícil es saber Qué tipo de figura, qué tipo de dibujo tenemos que hacer en el mástil Ya que estamos tocando en esa segunda cuerda Y pensar un poco en la cuarta Pues nos complica la vida, ¿no? De saber qué tipo de arreglo en ese tramo de la escala Qué tipo de dibujo, perdón, tenemos que utilizar La manera más fácil quizás es imaginarnos un acorde de dos Si tengo aquí la tónica Imagino que es parte de un acorde, por ejemplo, con la forma de un do mayor abierto En realidad veo que la sexta, la cuarta cuerda Veo ese dibujo donde está Así que me llevaría a tocar esta forma Que es la que vamos a hacer para los grados mayores Es decir, en este caso sería el de re El de sol Y el de la Tener en cuenta que en la segunda cuerda Seguimos tocando lo que sería Voy a hacer toda la escala Otra vez de re Y que va a ser la cuarta cuerda Donde vamos a buscar esa nota Que va a formar una sexta Un intervalo de sexta Así que esas formas mayores van a ser fáciles Cuando lleguemos Re, sol y la Ese va a ser el dibujo Y en cambio para las formas menores Ahora vamos a tocar en el mismo traste ambas cuerdas Ya que fíjate Si tienes la forma de un do mayor Convertir esto en un do menor Sería tan sencillo como Hacer de su tercera Moverla un traste hacia detrás Ese sonido Así que lo que nos queda es esa forma Para la forma menores Para los grados menores Así que tendríamos Mayor Menor Menor Mayor Mayor Menor Menor Esa vez no hay diferencia Y llegaríamos al último Mayor Si no queremos tocar esto a tres cuerdas Por supuesto es mucho más aparatoso Podemos hacer buenos arreglos con sextas Simplemente acordándonos de esa forma mayor Y de la forma menor Sería mayor Menor 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 El recurso de buscar una tercera en la cuerda siguiente Siempre va a quedar muy bien Y va a ser fácil de aprender Pero tenemos muchas más opciones Por ejemplo El utilizar intervalos de cuarta Si seguimos utilizando esas notas de la segunda cuerda Para visualizaris la escala Y tocar dentro de la escala Vamos a tener la opción de meter la tercera cuerda Haciendo lo que serían intervalos de cuartas ¿Cómo saber qué corresponde a cada intervalo? Lo que hemos hecho antes en las terceras Pues si nos damos cuenta En realidad esto vendría de tocar ese primer acorde Que sale de la primera nota Que sería un re mayor Y cada uno va a tener forma en este caso De acorde de re Mayor Menor En este caso en la segunda nota Menor Mayor Mayor Menor Disminuido Que no deja de ser un acorde menor Pero con la quinta disminuida Y mayor Así que si en vez de pensar en la cuerda que nos queda por delante Y estamos haciendo un solo Pensamos en la cuerda que nos queda por detrás Vamos a poder también hacer arreglos Y utilizarlo por supuesto en los solos Si esto lo trasladamos a toda la escala Tendríamos esta forma Va a ser el primero grado de la misma forma Ahí no vamos a tener problema Ya que Podemos conservar esa misma forma Y va a ser solo si llegamos al séptimo grado Donde vamos a tener cuidado Ya que ahí lo que vamos a encontrarnos Es una quinta disminuida Que nos lleva A ese re final otra vez Así que Sería fácil de aprender Aunque el sonido por supuesto Puede ser un poco más robótico que las terceras Que siempre nos suenan más melódicas En ese sentido buscamos en este caso Quinta por debajo Y lo que nos salen son intervalos de cuarta Entre la tercera y la segunda Ya que hemos buscado también en realidad Una quinta por debajo De lo que estábamos tocando en la segunda cuerda Podemos pasar esa misma nota a la primera cuerda Quizá más fácil de ver Ya que lo que hacemos es Suprimir la tercera de cada triada Y lo que vamos a encontrar es una tónica y una quinta Que en todos los casos Volvemos a encontrar una quinta justa Salvo en el séptimo grado Ya que ahí tenemos que variar El dibujo En los demás casos Encontraríamos una quinta justa Vamos a hacer diferentes combinaciones Para hacer esto un poquito más Digamos, melódico Y que encaje lo solo, ¿no? De deslizar en la segunda A, por ejemplo, deslizar también en la cuerda abajo De alguna manera Intentar hacer cosas distintas Ese mismo slide en la segunda O en la primera Otra vez nos vuelve a unir diferentes partes del mástil Que por supuesto es un sonido distinto Ya que estamos metiendo esas quintas por debajo Y también por arriba Pues podríamos incluso mezclar esas tres notas Haciendo arpegio, por ejemplo Que te puede recordar algunos sonidos Por ejemplo De guitarristas como por ejemplo Steve Bates O Kiko Louvreiro, ¿no? Que utilizan ese tipo de intervalos de quinta Para moverse a lo largo de la escala O Kiko Louvreiro, ¿no?